Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos nuevamente a Expreser, mi canal, tu canal, nuestro canal. Y el día de hoy tengo algunas cosas que contarte, porque ya saben que siempre me gusta contarles cosas chidas y quiero contar estas cosas para la gente. Me incluyo a veces, muchas veces, en esta lista de cosas que yo he llegado a cometer y son cosas que pasan o nos pasan a las personas que en algún momento de nuestras vidas pensamos demasiado las cosas. Ya que pensar demasiado las cosas puede ser nuestro peor enemigo y porque no nos permite avanzar, porque nos detiene a que podamos tomar una decisión y que podamos mejorar en nuestras vidas. A veces pensarla mucho nos hace estancarnos en el lugar que nos encontremos. Así es que pienso que la vida es demasiado corta como para pasarla en guerra con nosotros mismos, en una guerra constante con nuestras ideas, con nuestras creencias y con cosas que a veces pueden ser anclas o cosas que nos detengan para que podamos progresar, para que podamos mejorar. Entonces, para eso te traigo algunas cosas, algunos tips que pueden ayudarte a que fluya un poquito más tu cabeza para que tengas mayor fluidez, para que puedas tomar mejores las decisiones. Y uno de ellos es recordarte que muchas veces todo está en nuestra cabeza, todo está no solamente en nuestras ideas, todo está en el aprendizaje o en los ejemplos que vivimos de nuestros padres. Y que los traemos a nuestras vidas, que los traemos al presente, que los traemos a esta vida moderna. Y muchas de esas ideas puede ser que ya no sean tan acertadas para que podamos emprender nuevas cosas, nuevos caminos, una nueva relación, una nueva vida, un nuevo trabajo, un nuevo proyecto de chamba, un nuevo proyecto de mejorar nuestra salud, un nuevo proyecto de lo que tú quieras llamarla. Así es que déjate de esas tonterías y que no te empiecen a robar felicidad. El siguiente punto que te quiero contar, siguiente punto es que muchas veces el tiempo no cura el dolor emocional. Tienes que aprender a dejar ir esas cosas que simplemente no te hacen bien en tu vida. Entonces, desprenderte, soltar, perdonar puede ser la mejor opción para seguir creciendo. Otro punto que te quiero comentar es dejar de preocuparse por cosas que no han sucedido. Preocuparse por algo que pudiera pasar muchas veces no es la mejor opción y nunca te va a llegar a ninguna parte. Hay que aprender a vivir el hoy y el ahora y disfrutar lo que tienes, sea poquito, sea mucho, sea más o menos. Disfrútelo. Deje de llevar su mente a otro punto que ni siquiera existe, que ni siquiera tal vez vaya a existir. Es más, tal vez no sabemos si vamos a amanecer mañana. Así pasa. La vida es súper, súper corta. Siguiente punto que te quiero comentar es preocuparse es como una mecedora. ¿Por qué? Porque te puede traer y llevar, traer y llevar en un mismo punto, en una misma dirección. Y al final de cuentas, si reflexionas, si estás preocupándote, te repito, aquí ya estar pensando en el problema o en un problema que incluso puede ser que ni siquiera exista, no te va a llevar a ninguna parte. Te va a traer al mismo punto, te va a llevar al mismo punto y vas a regresar al mismo punto y nunca va a tener ninguna solución. Mejor deja de preocuparte y repito, comienza a tomar acción. Es algo que en muchos de mis videos lo repito de manera constantemente, pero que es algo que así sucede. Acuérdate que si va a ocurrir, ocurrirá. Si no ocurre, entonces no tiene chiste estresarte por eso. No tiene chiste estar pensando en esas cosas porque no va a cambiar nada. Que estés en esa idea constante como en un círculo vicioso. Solamente te va a traer ansiedad, solamente te va a traer preocupaciones inexistentes. Entonces, por eso es súper importante disfrutar el aquí y el ahora. Vuelvo a repetirlo. Otro punto es no preocuparse por la gente que no se alegra por ti. Probablemente tampoco se alegren por sí mismos. Y este es un punto que muchas veces estamos pensando en agradar a todas las personas, en caerle bien a todas las personas, en encajar en un círculo social, en encajar en un grupo que a lo mejor ni siquiera te ha incluido y que siempre te van a excluir porque no perteneces a su círculo de creencias, a su posición económica, a un tema de racismo, a muchas cosas que pues ni siquiera tiene la... No siquiera vale la pena estar pensando en esas cosas, son para mí tonterías. Entonces, ni te desgastes y que fluya, que se te resbale esas cosas. Otro punto que te quiero comentar es la ansiedad. Es un tema sobre la ansiedad. Acuérdate que la ansiedad es una fine corriente de miedo que recorre tu mente. No dejes que tu mente intimide tu cuerpo porque si esto llega a suceder, te vas a comenzar a enfermar. La ansiedad es un tema que muchos yo creo que hemos pasado en algún momento de nuestras vidas y nos ha venido afectando. Recorre nuestro sentido, nos falta el aire, nos mordemos las uñas, empezamos a comer más, dejamos de dormir, pero nunca nos trae buenas cosas. Mejor hay que permitirnos que nuestra energía, que nuestra mente, que nuestros pensamientos, que nuestra vida, que la cotidianidad de la vida marque lo que somos y no algo que no ha sucedido. Porque acuérdate que la ansiedad es un exceso de futuro y eso nunca lleva a nada bueno. Otro punto que te quiero comentar es que si quieres realmente ser feliz, no te quedes en el pasado, no te preocupes por el futuro, hay que centrarse plenamente en vivir, en vivir realmente el presente, en disfrutar realmente lo que tienes, lo que estás viviendo, disfrútalo y deja de estar pensando si tuvieras, si yo hubiera, si esas cosas no existen realmente. Entonces, pues son algunos puntos que te quería compartir el día de hoy, no sé si te sirvan, pero a mí me han servido mucho y hay cosas que sé que todavía estoy o debo de trabajar, estoy trabajando o debo de trabajar en muchas cosas para mejorar lo que el día de hoy soy. Y hasta aquí el video del día de hoy, mi nombre es Orlando, gracias por sintonizar Expresser, nos vemos en el siguiente video, ¿te gustó o no te gustó? ¿Qué piensas de esas cosas? ¿Qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal? No lo sé. Pero tienes que ver en introspectiva y cada quien sabe en qué le está regando, en qué le está, en qué se está amolando o perjudicando. Así es que entra hacia tus pensamientos, entra hacia tus acciones y mejora tu presente y tu futuro. Nos vemos. Bye.